Bueno, muy bien, bienvenidos a una nueva edición de AgriTotal TV. Hoy nos visita Eduardo Altave, él es expresidente de Carvap y productor agropecuario. Bueno, Eduardo, vos has tenido la suerte de ser presidente de Carvap en los 80, en los 90, y de ver hoy una situación conflictiva, campo-gobierno, y me gustaría que me hagas quizás un paralelismo, que me compares cómo era lo que vivieron en los 80 y cómo es lo que vivimos hoy. Bueno, son cosas muy disímiles, muy diferentes. En los 80 yo estuve en los finales del gobierno militar. Como te comentaba recién, durante los dos años de mi presidencia pasaron cinco presidentes y una guerra, la de las Malvinas. Eso te marca la inestabilidad de todo tipo, no solamente política, de todo tipo que he tenido en esa época. Y me tocó incluso presentar a las nuevas autoridades, a las autoridades electas de Alfonsín en su momento, por algunas conexiones que yo tenía. Así que pasé por distintas oportunidades para ver distintas cosas. Esto es parte de la historia, la inestabilidad económica, política y de todo tipo, hasta de gobernantes que hemos tenido en la Argentina. Los 90 es distinto, totalmente distinto. Fue la época de Menem. Yo anteriormente había sido director de la Junta Nacional de Carnes en representación del ruralismo, como lo marcaba la ley. Y viví la liquidación de la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Grano también. Que la liquidación fue, más que nada, lo único que sacaron fue los directorios. Es decir, las representaciones que tenían sectoriales, la industria, los productores, eso fue lo que borraron. Las atribuciones, las obligaciones que tenían las juntas, se mantuvieron desparramadas en distintos organismos del Estado. Esto fue la época de Cavallo, en los 90. Esto también es inestabilidad. Y si bien en esa época hubo cosas positivas que se hicieron, pero también se hicieron muchas más canas. Esta es la realidad. Todo esto nos siguió llevando a una inestabilidad económica y política hasta los momentos actuales, donde yo creo que no hemos tenido parangón de gobiernos como el actual con lo que ha pasado en el pasado en la Argentina. Este es un gobierno democrático, pero que no se abría democrático porque se elige, pero no sé si es republicano y no sé si es federal. Esto es la realidad de lo que yo estoy viendo. Porque dependen las provincias, los municipios, están dependiendo exclusivamente del gobierno central. Ya no de su escalón normal, que era la provincia, municipio de la provincia, la provincia de la Nación. ¿Cómo crees que afectaría al campo, propiamente dicho, una reforma tributaria que descentralice un poco el envío de recursos? Hoy siempre uno ve los informes tanto de FADA como de otras entidades de 93% del Estado Nacional, 6% de la provincia o 1% del municipio. Vos me lo contabas recién, yo el camino de mi campo lo arreglaba yo. Entonces esto es algo histórico, digamos. ¿Vos cómo crees que esto, o qué crees que necesitaría el campo? ¿O crees que con eso sería, bastaría que los municipios tengan más recursos o el municipio los utilizaría quizás para otras cosas? La experiencia indica que depende básicamente de las personalidades que estén a cargo de cada municipio. Es un municipio que funciona eficientemente. Y hay otros municipios que no, que no lo hacen así. Darle más autonomía a los municipios que no son eficientes, sin duda va a ser perjudicial. Nosotros vemos el municipio de San Vicente, que es donde yo vivo y de donde yo soy vicepresidente de la sociedad rural. Recibieron el municipio con 8 motoniveladores, 2 retros, barredoras, de todo un poco, y hoy día lo único que anda es una motoniveladora. Y es vieja. Esto es lo que nos pasó con los caminos, con estas lluvias excesivas que hubo este año. Desaparecieron los caminos. Ya no pasábamos ni con las 4x4. Hubo caminos que ni siquiera con los tractores de doble tracción se podía pasar. Este es el hecho de la ineficiencia de un personaje. Esto yo creo que no se cambia. No puede funcionar así. Yo creo que, sí creo que hay que hacer una profunda reforma tributaria. Sobre todo, hay una cosa, la provincia de Buenos Aires está en desventaja completamente con todo el resto del país, de acuerdo a la cantidad de habitantes y la extensión. Y el producto bruto interno que tiene la provincia de Buenos Aires, frente a todo lo demás. Está recibiendo mucho menos plata y si bien tiene una recaudación propia importante, pero no alcanza. Y esto es el problema que están teniendo en este momento. ¿Cuál crees que debería ser el papel del generalismo? Vos sos un antiguo participante del generalismo con los gobiernos. ¿Crees que se debería consensuar un poco más, no ser tan conflictivo? ¿Cómo lo ves? Hablando en términos generales, yo creo que siempre se ha sido participativo, no ha habido problemas, se ha podido consensuar políticas y demás con los gobiernos provinciales y las sociedades rurales en muchos casos con sus municipios. En esta época del generalismo, esta opción no se tuvo. El conflicto ha sido casi permanente y yo creo que no ha sido por falta de diálogo de parte del movimiento rural, porque siempre hemos pedido audiencias, se ha hecho todo lo posible para que nos puedan escuchar. No nos queda otro camino más que hacer públicas las opciones que nosotros creíamos que debíamos tener. El resultado creo que empieza a estar a la vista. Déficit público, déficit de servicios, todas las cosas que estamos viendo que están ocurriendo y que han descalabrado el futuro de nuestro país. Muy bien, Eduardo. La verdad, muy interesante, muy rica la verdad tu repaso, tu experiencia. Así que bueno, te agradecemos muchísimo que nos haya visitado. Gracias a ustedes.